Vamos a dar inicio a la clase programada para esta semana, continuando con nuestro plan de estudio. Vamos a hablar en esta ocasión los requisitos para constituir una empresa en Panamá, ¿verdad? Para iniciar un negocio en Panamá hay una serie de requisitos que son básicos en relación a la ley panameña y así gozar de la protección necesaria para la inversión que ha sido realizada y limitar los posibles riesgos al mínimo. En Panamá han ido sistematizando los trámites para la apertura de negocios desde el año 2005 a través de diferentes reformas fiscales y comerciales. Los pasos a seguir para abrir un negocio conforme a la normativa establecida son los siguientes. Crear una sociedad anónima. La sociedad anónima son el sistema por el que se administra el 90% de los negocios panameños. La protección que ofrece de la identidad de sus accionistas y limitación al capital y a los activos de la sociedad en ocasiones de riesgos es el instrumento ideal para poder separar la inversión realizada por los socios de los bienes personales de los propietarios. Nosotros hablamos en clase anterior, verdad, hemos venido hablando sobre los tipos de empresa, verdad, hablamos acerca de las sociedades anónimas. En esta ocasión vamos a ampliar un poquito más el tema referente a ellas. Dice, constituir este tipo de sociedad tarda en Panamá de 5 a 7 días hábiles. Hay que dar una ubicación del negocio. Esta ubicación puede ser la propia residencia o un local adquirido especialmente para hacer la sede de la entidad y el domicilio fiscal. La ubicación puede ser de propiedad o estar alquilada. Obtener el aviso de operación. Este requisito es para poder iniciar la actividad. La única autorización que el gobierno exige se trata de un trámite rápido y seguro que deberá ser notificado a las autoridades comerciales, a las autoridades fiscales y a las municipales, haciéndolas partícipes de la apertura a operaciones comerciales. De esta forma, se viene a tener que informar y tramitar independientemente ante el municipio de Panamá la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Comercio. En esta ocasión aquí hablamos de municipio de Panamá, pero el trámite es el mismo para cualquier municipio, porque puede ser que sea una sociedad cuyo domicilio esté registrado en la provincia de Veraguas, en la provincia de Chiriquí, etc. Entonces, eso va a depender en cuanto al municipio, para el pago de lo que es impuesto municipal, ¿verdad? A la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? La ley establece distintos pagos que tienen que hacer las sociedades al ser constituidas. Y en el Ministerio de Comercio, pues, cuando usted tiene una sociedad anónima y usted va a realizar un negocio que se ha amparado bajo la figura de una sociedad anónima, pues usted tiene que sacar un registro comercial, ¿verdad? Una licencia comercial dependiendo del negocio al que usted se va a dedicar y entonces ahí entra la figura del Ministerio de Comercio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estas entidades están relacionadas, ¿verdad? En cuanto a lo que es el funcionamiento de un negocio que sea parte de esa sociedad. Dice, cuando se obtenga el aviso de operación, el local comercial ya podrá iniciar su actividad comercial y empezar a facturar. Apertura de una cuenta bancaria, pues, la sociedad debe contar con una cuenta bancaria, ¿verdad? La cual, pues, debe estar debidamente aprobada por los socios que conforman la sociedad, ¿verdad? Dice, hay que abrir una cuenta bancaria, trámite que debe hacerse tras haber creado la sociedad y tras haber obtenido el aviso de operación, ¿verdad? La sociedad va en cadena, crear la sociedad, registrarla, crear un aviso de operación de un negocio que vaya a funcionar amparado bajo esa sociedad, ¿verdad? Luego, entonces, se hace el trámite de lo que sería una cuenta bancaria. Dice, contratar los servicios públicos y privados, seguidamente se podrá hacer la contratación de los servicios públicos. Agua, luz, teléfono, etcétera. Y privados, estamos hablando de lo que es el internet, ¿verdad? El uso de la telefonía, lo que es cable. Dice, puede, pues, lo respaldan los documentos de la constitución de la sociedad y el aviso de operación. Dice, dar de alta al personal. El personal contratado debe quedar inscrito en el Ministerio de Trabajo y en la Seguridad Social. El registro de los contratos de los trabajadores es una protección para la misma empresa y hay que saber que a falta de un contrato escrito, el gobierno va a dar, por cierto, las afirmaciones que hagan los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que, pues, usted va a tener que contratar porque usted va a necesitar de colaboradores. Esos colaboradores deben tener un contrato previo por escrito, ¿verdad? En donde se hagan las diferentes cláusulas que vayan a determinar la relación obrero-patronal, ¿verdad? Y, pues, inscribir, ¿verdad?, a ese colaborador, darle una entrada, un aviso de entrada dentro de lo que es la seguridad social, teniendo presente de que si, tal como dice el autor, que si no se da, ¿verdad?, una contratación por escrito, ya en materia laboral se da por afirmado de que la misma ya existe, ¿verdad? Porque se da una relación cuando, pues, cuando ya la persona inicia a elaborar, aunque no tenga un contrato, ya ahí se da una relación porque ya la persona está subordinada, ¿por quién? Por un jefe que tiene. Entonces, ya ahí se da, pues, esa contratación. Paralelamente, se hace el correspondiente registro en la caja de seguro social, tanto de la empresa como de los trabajadores de la misma, ¿verdad? Tal cual, como dice el autor, paralelamente, primero se registra la empresa, luego la empresa va a registrar a sus colaboradores. Registrar la empresa en AMPIME. A continuación, debe registrarse la empresa en AMPIME, en la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, que es prescriptivo para los negocios cuya inversión inicial no sea mayor a los 150 mil balboas. A partir de entonces, podrá disfrutar de un incentivo fiscal, mediante el cual las primeras dos declaraciones de renta se exoneran del pago de impuestos, incluso se obtienen ganancias. Es decir, que, pues, cuando usted hace la apertura de su aviso de operación, ¿verdad? Usted debe procurar que su empresa, pues, quede inscrita dentro de lo que es la autoridad de los pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Y así, pues, usted recibir ese incentivo fiscal que se le da a las empresas dentro de este rango. El Ministerio de Comercio e Industria. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el Ministerio de Comercio e Industria. Este ministerio tiene como misión la planificación, la organización, la coordinación, dirección y control de las actividades tendientes a ser posible la creación, desarrollo y expansión del comercio. La industria, las actividades financieras y de seguro, la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales en el país y el cumplimiento de la política de comercio exterior. Dentro de su visión, podemos, pues, decir que es identificar líneas de actuación, planear estrategias para la implementación de acciones orientadas al desarrollo de los sectores de la producción, el comercio y servicios, aunado a la ciencia y tecnología y aspectos innovadores para enfrentar la competitividad y fomentar la modernización. Dentro de su misión, el mismo tiende a formular la política económica y social, administrar y proveer los recursos para la ejecución de los planes y programas del gobierno. Propiciando el mayor bienestar de la población. Su visión es ser una organización eficiente, moderna, integrada y confiable. Modelo de la administración pública con personal motivado al servicio de la comunidad. Registro público. El registro público, pues, es otra entidad gubernamental. Dice, las oficinas del registro son los lugares que pueden utilizar el ciudadano para presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidos a la administración pública. Asimismo, es el lugar que utiliza la administración para registrar los documentos que remite el ciudadano a entidades privadas o a la propia administración. Existen dos tipos de registros. Los registros de carácter general y los registros de carácter auxiliar y en ambos podemos presentar nuestros documentos. Son registros generales aquellos que ejercen funciones de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones para uno o varios órganos administrativos. Todo órgano administrativo tendrá asignada una única oficina de registro general sin perjuicio de que ésta tenga del carácter para varios órganos administrativos. Por otro lado, son oficinas de registros auxiliares aquellas que ejerciendo la misma función y para los mismos órganos administrativos que la oficina del registro general se encuentren situada en diferentes dependencias de aquella. Bueno, esto era lo que tenía programado para hoy. Hablarles un poquito acerca de lo que conlleva, ¿verdad? Las sociedades anónimas. Cuando nosotros hemos hablado de estas entidades, ¿por qué hemos hablado de estas entidades? Porque, pues si bien es cierto, cuando nosotros dimos inicio, nosotros hablamos de que hay una relación en cuanto a qué? Al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Hablamos de los municipios, hablamos del Ministerio de Comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de lo que es la conformación de una sociedad anónima y lo que conlleva esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hemos hablado de que estas entidades, ¿verdad? Son las que cobran los impuestos, ¿verdad? Los impuestos que se van a crear al conformar usted una sociedad anónima. Entonces, cuando nosotros hablamos de impuestos, entonces ya nosotros sabemos que existe un ministerio conformado, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Que es el que se encarga de regular esta parte. Él, ¿cómo la va a regular? Él la va a regular por parte de lo que es la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Que es, forma parte de este ministerio y que es quien se encarga, ¿verdad? De hacer, pues, efectivo el cobro de estos impuestos que todos los contribuyentes deben pagar, ¿verdad? De forma anual. Todas esas personas que tienen negocios, ya ellas al pasar por el Ministerio de Comercio y lograr un aviso de operación, un registro comercial, ya ellas deben pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, los municipios, ¿qué tocan los municipios? Los municipios también, ellos cobran un impuesto, ¿verdad?, municipal, dependiendo de las actividades que usted haya colocado dentro de ese aviso de operación. Ellos le cobran, entonces, un porcentaje por esas actividades y ellos le establecen una tasa que ya está regulada dentro de una ley que establece, ¿verdad?, cómo se van a cobrar esos impuestos. No es que el municipio pueda decir, yo te voy a cobrar aquí 100 dólares porque yo te quiero cobrar 100 balboas. No. Eso ya está establecido por ley. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos buscan esa tabla, buscan el aviso de operación y ellos establecen cuánto va a pagar el contribuyente, ¿verdad? Porque el contribuyente, le hablamos de esta manera, porque el contribuyente, pues, es quien paga. Él tiene, por ejemplo, si usted tiene un carro, ya usted es contribuyente de ese municipio, porque usted todos los años tiene que hacer efectivo el pago de su placa para poder circular. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay muchas maneras de ser contribuyente. No es necesariamente de que usted tenga un negocio en cuanto a lo que es municipio, ¿verdad? En cuanto, entonces, a lo que es allá con el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces, ya, pues, ahí se establece otra normativa que establece, entonces, quiénes son esos contribuyentes, cuánto deben pagar, porque ellos tienen distintos impuestos que las personas tienen que pagar. Entonces, esto era, yo, ahora, yo sé que, pues, de repente, hay muchas interrogantes, porque no son temas que, pues, uno no está acostumbrado a escuchar. Todos los días no hablamos del Ministerio de Comercio, de Economía y Finanzas, no hablamos de lo que es responsabilidad social, y cuando entendimos que hablamos de responsabilidad social, entonces, cuando se dijo caja de seguro social, entendimos que es el pago de la cuota obrero patronal, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, las empresas todos los meses al seguro social, y que también ellas, pues, son contribuyentes del seguro social. Ellas pagan, ¿verdad?, esas prestaciones para que esos obreros puedan tener uso de los beneficios que da el seguro social, ¿verdad? Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más de cada cosa, cómo se va correlacionando todo lo que nosotros hemos venido hablando en cuanto a materia de empresas, a cómo se conforman, a cómo el derecho de comercio nació, se conformaron esos negocios, pero esos negocios, al conformarse, ¿verdad?, ellos también, pues, dan pie a que, a que ellos vayan a contribuir a la economía del país pagando sus impuestos, ¿verdad?, a la economía municipales de los distintos municipios donde ellos van a operar. Entonces, este, vamos.